Fuera de joda, lo que está ocurriendo con Javier Milei es realmente notable. Después de haber arrancado como un león, se está mostrando, como lo describió Miriam Bregman, como un gatito mimoso y no solo del poder económico. También de quien ni siquiera pudo presentarse como candidato porque las encuestas decían que no iba a llegar siquiera a pasar a una eventual segunda vuelta. Mauricio Macri no solo le está copando el gabinete a Javier Milei, sino que tenía a Luis Caputo trabajando hace tres meses con Nicolás Pose en Las Sombras, o al menos así lo publica esta mañana Florencia Donovan en el diario La Nación. Toto Caputo, que todavía no termina de ser confirmado como ministro de Economía, al parecer también habló la semana pasada con gente del Fondo Monetario y volvió a hacerlo esta semana ya con Milei como presidente electo en nombre de la oficina del presidente electo. Como dice el eslogan ese, el escudo heráldico que acaban de inventar para las comunicaciones de Milei desde antes de que asumiera, digamos, hasta el momento en el que asuma. Todo esto es una estafa electoral, obviamente, para los que votaron a Javier Milei, pensando que así erradicaban a la casta. Para los que votaron al Javier Milei que bardeaba a Luis Caputo. Para los que votaron a esa fuerza que decía hay que tener gente nueva, no se puede hacer las cosas distintas con los mismos de siempre. Bueno, los que van a ocupar lugares clave en el gobierno de Javier Milei son los mismos de siempre. Son los ministros que llevaron a Macri a tal desastre, a tal debacle, a tal cataclismo económico que terminó perdiendo en primera vuelta ante un Alberto Fernández que después fracasó también en su gobierno a la hora de cumplir con las promesas que había hecho para revertir justamente el daño que hizo el macrismo. Ahora, esta tercera alternativa, que a muchos sedujo, se presenta como una segunda marca de la que la chocó toda entre 2015 y 2019. Y obviamente eso es un bajón. Es un bajón porque la democracia ya está lo bastante vilipendiada, lo bastante desprestigiada, como para que encima ahora la malversen de esta manera. No ante los que votamos en contra de Javier Milei, ante los que votaron a Javier Milei. Ahora, ¿saben qué? Yo elijo quedarme con una buena. Porque hay algo bueno en esta semana, hay algo bueno en las definiciones que empiezan a trascender de una armada brancaleones, de una murga, de un corzo a contramano, que la verdad que todo hace pensar que no va a ser un buen gobierno en este inicio de transición. Ya empieza a quedar clarísimo. Empieza a quedar claro también que van a asumir muy desgastados por esta transición, muy manoseados, muy intervenidos, muy infiltrados. Como dijo Macri en algún momento de octubre de este año, cuando en público hablaba a favor de Patricia Bullrich y decía que la de Milei era una fuerza fácilmente infiltrable, como exhumó Dieguito Iglesias en un audio que publicó ayer muy bueno. Yo te digo, la buena es que no van a dolarizar. La buena de esta semana, para irnos al fin de semana un poco menos angustiados, para encarar esto que viene, que probablemente sea jodido en términos económicos, que ya lo es, porque basta ir al supermercado para ver lo que aumentaron los precios esta semana, basta tener algo comprado como para ver que en algunos casos no te lo quieren entregar o te quieren reformular el precio si no te entregaron y demás. Bueno, la buena es que no van a dolarizar. ¿Por qué? Porque Emilio Ocampo, el economista marginal en términos académicos, ideológicos y hasta personales, diría yo, por cómo habló en los foros donde lo convocaron estos meses, no va a ser finalmente el presidente del Banco Central. Y vos me preguntás, ¿qué? ¿Eso quiere decir que va a ser bueno para el país, para el futuro, para el programa económico que viene, el presidente del Banco Central, que suena ahora como el que va a asumir, que es Demian Reidel, un otro exfuncionario de Macri, que en su momento participó con Federico Sturzenegger de la devaluación de principio de 2016? No, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que con estos recules iniciales del gobierno de La Libertad Avanza, ya queda claro que no van a poder dolarizar sin dólares, como insistió Milley hasta el último día y como ratificó incluso en el discurso después del triunfo y en las entrevistas que dio a partir de ese momento. No van a dolarizar porque los que insistían en esa peregrina idea sin dólares, que decían que iban a conseguir un financiamiento internacional para cambiar la plata del Banco Central, los bonos del FGS del ANSES o algunas empresas en manos del Estado para hacerse de esos dólares con más deuda. Bueno, esos se corrieron. Se corrió no solo Emilio Ocampo, un tipo al que nadie respeta en el mundo de los economistas, ni ortodoxos, ni heterodoxos, ni nada, sino que se corrieron también los dolarizadores de siempre, Los dolarizadores menemistas, los que después de chocarla toda con Menem entre el 97, 96, 97 y el 99, se armaron una fortaleza en el SEMA, en una universidad privada ultraortodoxa que queda ahí en la City, cerca de Corrientes y Reconquista. Esos también se corrieron. Esta mañana, bien temprano, hizo un tuit el machista y homofóbico de Carlos Rodríguez, que por estas horas es bastante popular en las redes, circula casi viral por una barbaridad que le dijo a Luis Novaresio que le duele la barriga cuando ve a dos hombres besarse. Bueno, Carlos Rodríguez esta mañana dijo que no va a asumir ningún rol de asesor ni de funcionario en el Gobierno de la Libertad avanza. En este caos en el que está asumido el gobierno electo, el presidente electo, se le están yendo muchos funcionarios. Hay un vocero clave también que ayer dio un portazo y dijo no, así no podemos seguir y se fue. ¿Por qué? Bueno, me contaron que porque en las entrevistas estas que está dando Milay en El Libertador, que las entrega editadas, las filma él y las entrega editadas por su propio equipo periodístico, o sea, un caso de censura previa inaceptable, tuvo un ataque de furia el presidente electo. Y en ese ataque de furia lanzó sillas, hizo una serie de ademanes de estar brotado que, bueno, terminaron de colmar la paciencia de uno de sus hombres clave. Ahora, que se vaya Emilio Campo, que se vaya Carlos Rodríguez, que se vayan eventualmente Roque Fernández, los demás economistas ultraortodoxos que insistían con la dolarización sin dólares, no implica que no vayamos a estar ante un nuevo ciclo de endeudamiento, por ejemplo. Es muy probable que ahora, viéndolo ya cómo se está conformando, el gobierno de Milay sea un macrismo a más velocidad. Y este arranque se está pareciendo mucho a aquel arranque del menemismo, cuando asume patilludo y con la promesa del síganme que no los voy a defraudar, y se viene el salariazo y la revolución productiva, y empieza a nombrar ejecutivos de Boone, Heiborn, al frente de su equipo económico. Bueno, esta transformación de Milay no es tan radical, no es tan dramática, porque Milay ya venía diciendo que iba a ser una política económica ajustadora, ortodoxa. Y el que lo votó, la que lo votó, sabe que se exponía a eso. También sabe que votó entre dos males, y que votó en contra de Sergio Massa, porque el gobierno de Alberto Fernández y el Ministerio de Economía de Sergio Massa, fue un desastre. Y aplastó el poder adquisitivo de nuestros salarios. Pero insisto, hoy podemos hablar de una buena noticia, que es que no van a dolarizar. ¿Por qué es bueno? Porque la dolarización era cerrar la jaula del lado de adentro y tirar la llave al mar. Porque la dolarización es irreversible. Porque la dolarización implicaba cristalizar una relación de fuerzas muy adversa a la mayoría del pueblo, y una distribución del ingreso que es de las peores de nuestra historia. Hoy, después de esta estampida inflacionaria del último año, después de lo que se deterioró el salario con el macrismo, y después de la impotencia de los anteriores tres años de Alberto Fernández, los ricos son más ricos que nunca, casi. Y la brecha entre esa riqueza y lo que se tienen que arreglar los que están más abajo es una brecha récord. Bueno, la dolarización iba a cristalizar eso. Y la dolarización, se vio en Ecuador claramente, no se iba a poder revertir. Porque cuando los países se dolarizan, y la experiencia que hay es en países muy distintos a la Argentina, mucho más chiquitos, mucho más primarios, sin la estructura productiva que tiene nuestro país, se meten en una encerrona, en un laberinto. Atan su política económica a la de un gigante extranjero, que es Estados Unidos, y de esa manera se generan crisis cada vez que hay un vaivén en la economía internacional. Acá, la convertibilidad tuvo su gran crisis después de la devaluación del real, en el 98, cuando la crisis rusa hizo tambalear a todas las monedas de los mercados emergentes. Entonces, que Argentina en ese momento se mantuviera atada al dólar, lo que le generó fue la ola de hiperdesempleo que, todos sabemos, se empezó a empinar en esos años. La dolarización es una pésima idea para la Argentina, porque la Argentina necesita tener margen monetario, con disciplina, por supuesto, para que no se desborde inflacionalmente como se le desbordó a este gobierno. Y al de Macri también, digámoslo, por temas cambiarios. Bueno, eso es algo indispensable para que pensemos en un país. La dolarización es un programa de país bananero. Es un régimen monetario que tienen solamente Ecuador, en América Latina, Ecuador, Panamá y El Salvador. Países que, literalmente, exportan bananas. Salvo el de Panamá, que también tiene un canal, y que por eso está dolarizado desde principios del siglo XX, porque ese canal lo hicieron los yanquis, lo administran los yanquis, y es yanqui. O sea, Panamá es prácticamente un protectorado de Estados Unidos. No sé, hay mucha gente que está asustada por lo que viene, y yo la entiendo, porque lo que viene es un ajuste draconiano. Pero para mí, esta semana, insisto, cierra con una buena noticia. No van a dolarizar, aún habiéndole vendido esos espejitos de colores, a la mayoría de la población. Pasaron cosas, cosas. Hasta la 16, con Alejandro Verco.